¡Suscríbete al canal! Si pudieras pedir un deseo, ¿qué clase de deseo pedirías? ¿Desearías una vasta riqueza para despreciar a los demás por negarte el esfuerzo de conseguirla? ¿Desearías el amor de tu vida forzando a alguien a mantenerse a tu lado contra su voluntad? ¿Desearías la paz mundial quitándole a los demás el libre albedrío que el supuesto Dios les dio solo por el miedo al conflicto? Esa es la historia de cómo un demonio deseó ser un héroe. Atsushi Okubo se ha caracterizado porque sus obras, además de incluir el número 8 de manera constante, transmiten lo que él entiende en torno a una filosofía. El miedo, por ejemplo, en Soul Literal era lo irracional y lo inestable. Mientras que en Fire Brigade of Flames abarca el miedo desde la vida misma, pues no hay nada más aterrador que estar vivo. Si estás vivo has sentido miedo y da miedo el hecho de estar vivo. Por eso utiliza una temática durante toda la obra que puede enfrentarse a lo errático que es vivir, la fe, y entabla un diálogo acerca de lo controversial que puede llegar a ser esta. Creo que la fe es una de las capacidades del ser humano que más nos divide, pero que es necesaria en el ser humano, tanto los capuchas blancas con su fe radical al evangelista, como el octavo escuadrón con su fe diversa y variada, que demuestra que tenerle fe al dios del sol puede ser reemplazado por la fe que se tiene a tus valores, a tus seres queridos o a sí mismos. Así forman un conflicto a través de la forma en la que perciben sus propias creencias. Iris, por ejemplo, se cuestiona a sí misma si la fe que sigue y profesa es la correcta, y aunque directamente no nos da una respuesta, creo que al final se da cuenta que a pesar de que seguía al mismo dios de los capuchas blancas, su percepción de ese dios era diferente y por lo tanto sus creencias eran diferentes, y sin embargo, su fe prevalecía. Pero más aún que la fe, está su fundamento que es la vida misma. La fe es una respuesta para encontrar una razón de vida, pero no es el fin que plantea. Usa el miedo que es más algo necesario que un impedimento para vivir, y va desarrollando como todos hemos deseado no vivir en algún momento. Pero seguimos porque puede que sea momentáneo nuestro sufrimiento, o simplemente no podemos dejar de tener esperanza en que algo bueno vendrá. Pero siempre en nuestros momentos de flaqueza, en esos pequeños atisbos de pensamientos intrusivos, habrá desesperación. Una pequeña semilla de locura que espera crecer lo suficiente para poder hacer que nosotros mismos hagamos algo de lo cual no podamos retractarnos. El miedo y la muerte siempre están presentes como una combustión espontánea. Hay quienes pueden sobrepasarla, personas que parecerán que tienen poderes ante aquellos que creen o que fueron consumidos. Y si bien vivir va más allá que un pequeño momento de euforia, la resolución final es que la muerte y por lo tanto la vida, no es tan relevante como imaginamos. Simplemente hay que divertirse haciendo lo que creamos que es correcto. Por eso podemos ver como el hijo de Shinra de ninguna manera fue fruto de su relación con Iris. Demostrando los cambios, algo locos que se dan mientras continuemos. O como Reca continuó matando personas pese a que supuestamente aprendió su lección. Pues los buenos no siempre hacen lo correcto, y los malos pueden ser buenos. Pues al final es divertido pensar en todo lo que pudo haber ocurrido y que no vimos, pero que no es necesario para entender lo que la serie quiere transmitir. Al final Shinra cumplió su cometido, devolvió la vida a las personas a pesar de que estas van a seguir sufriendo, y quizás realmente lo que deseaban era morir. Su deseo fue egoísta y lo impuso ante todos, pero se convirtió en un héroe que nos divirtió con sus acciones. Este es un final feliz porque esta es la historia de cómo el sol tiene su sonrisa radiante, pero también es la historia del preludio de la noche de una luna con sonrisa perturbadora, que narrará una historia con un final agridulce. Si quieren ver algo en el canal, algo que pueda mejorar o alguna recomendación, dejen su comentario. Realmente aprecio que me hayan visto hoy. Esto es todo en esta ocasión, nos vemos y hasta la próxima.